El Plan Democracia, desplegado en todo el territorio por las autoridades a nivel nacional, garantiza que los colombianos, en especial en la región del Madalena Medio, se brinde seguridad. El comandante del batallón habló sobre este despliegue. Desde hace varios meses el Comando Superior ordenó el Plan Electoral, que nos obliga a nosotros los comandantes territoriales a cubrir todas las mesas. En el caso de nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja, tenemos responsabilidad en La Fortuna, en la Meseta de San Rafael, en el corregimiento del centro, el cual podemos decirles hoy a nuestra comunidad que van a estar cubiertas al 100% con el Ejército Nacional. La personera distrital expresa que han recibido denuncias y en ella afirmó que se está haciendo seguimiento con la MOE y otras entidades. La Defensoría en pasados días emitió una alerta temprana 0004 que incluye obviamente a Santander clasificándolo como un departamento con riesgo medio para el tema de fraudes en la elección. Igualmente la MOE a Barranca Bermeja de manera particular la ha clasificado con un riesgo alto para violencia contra nuestros liderazgos políticos. En ese sentido, el Comité Electoral se ha reunido ya en varias ocasiones. Esta es la quinta vez que nos reunimos, no solamente para garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo de las elecciones del 13 de marzo, sino también para tomar medidas que busquen salvaguardar la integridad y la vida de nuestros liderazgos políticos y también el correcto desarrollo de estas jornadas. Se espera que en este mes de marzo se garantice el ejercicio de la política en el territorio del Matalena Medio.